Hola mi Paula, le queremos decir felicidad al profesor y gracias por ser nuestra profejefe y la queremos mucho. Un saludo para la señora Miriam, que la queremos mucho y es muy buena onda con nosotras, que es una muy buena profesora, muy simpática y ojalá la pase muy bien en su día. Y un saludo para la señora Donina también, que es muy simpática y muy linda y que pronto sea nuestra profejefe. Maldito vos, primero va bien. No, adiós. Por esa parte, por esa parte. No, 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 no. ¿Estás pensando que estoy grabando? Sí. Profe Miguel le queríamos dar las gracias por ser nuestro profe. Ah, no, no. No, no, por todo lo que nos ha enseñado y decir que quizá, o sea que marcó nuestra vida y lo va a seguir siendo cuando ahora salgamos y por el resto. Gracias por toda la paciencia, profe, y por todos los valores que nos han entregado, sobre todo el valor de la responsabilidad. Y gracias por todos estos años que nos ha regalado su presencia. Y bacán haberlo conocido. Rico Verón. Y ¿cómo se llama? Ah, y cuando uno llega es bacán verlo a usted todos los días, su buenos días. Y por las guías que sé que nos va a servir. Maldita guía. Tengo todas guardaditas. Eso. Gracias, profe. Ya, profe. Gracias, profe. ¿Están grabando? Sí. Bien, ¿qué amanece? Saludos a la cámara, saludos a todos. Ya, profe, nos ponemos nomás, está grabando. Qué vergüenza, sí. Ahí, y escucha. Ella no se ve. Pero lo veo. Bueno, señor Isabel Peronita, feliz día. Que lo pases muy bien. La queremos mucho, señor. Gracias por todo. Aquí tenemos. Ya. Dios mío. Ay, que son muy lindas. Muchas gracias. Gracias, gracias. Gracias. Ya tú, ya. Ya. Profe, feliz que tengan un muy buen día. Gracias por todos estos años que nos ha acosigido como una verdadera hija. Y esperamos que su vida sea muy... que tenga mucha alegría. La quiero mucho. La amamos mucho. Pásalo muy bien, disfruten Gracias a todos Recuerdenlo siempre por favor No olviden Y adivinen que estamos haciendo Hola Un saludo Un saludo Hola profe, la amamos mucho Pásalo muy bien Y la amamos todo el rato Es la mejor definitivamente Nada que decir, la queremos mucho Un besito, no nos olviden No cambien por otras personas tampoco Bueno, aunque somos reemplazables Chao